El deporte está dentro del cronograma de trabajo aquí en la Municipalidad de Pérez Celedón. Así de claro lo dejó la vicealcaldesa que anunció que además de la piscina olímpica que ya está en proceso, la intención es dotar al Valle del General de una pista para atletismo. Es un proyecto, el proyecto que continúa lo que queremos es una pista olímpica. Queremos una pista de atletismo olímpica. Ese es el segundo sueño nuestro. ¿Cómo va este sueño? Bueno, ahí va, ahí estamos peleando los recursos. Todavía no es una realidad, pero yo creo que en el momento en que nosotros ya veamos un presupuesto con el nombre y apellido de la Municipalidad de Pérez Celedón, ustedes van a ser de los primeros que se van a dar cuenta. Pero el proyecto iría más allá, comentó la jerarca. Vamos a ver si lo logramos, ¿verdad? Lógicamente que ahí está un gimnasio, hay residencias de por medio, hay una clínica, hay residencias de por medio. Nosotros vamos a tener el compromiso con el ICODER de estos financiamientos, el compromiso con el ICODER es recibir todos los atletas olímpicos de la región. Proyectos que ponen a soñar al deporte del cantón y de toda la zona.